No me viste Tranquila, no hay nadie Bueno, no debería ser un alivio para ti que perdiera el niño O no me digas que estás empezando a sentir algo por ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, quédate un poquito más aquí conmigo Por favor, Amanda Hace tanto tiempo que no podemos estar solos Ya no tenemos que estar solos Lo que pudo existir entre nosotros ya no existe, Santiago Tú vas a ser papá Tú te vas a casar Sí, sí, pero si tú me pides que deje Inés Yo te juro que la dejo No, yo jamás haría eso Yo no podría dejar a un niño sin su papá, no Yo sé lo doloroso que es Además, ese niño que viene en camino no tiene la culpa De que tú y yo nos hayamos enamorado Yo daría la vida Porque las cosas fueran diferentes A mí no lo siento Creemos en lo suyo Creemos en lo suyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que por fin nos volvemos a encontrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te diste cuenta, Victoria? El niñito se acobardó Así que mejor vamos a entrar a la casa Iván no va a venir Pues él dijo que venía con nosotros a este viaje Fingió No le quedaba otro remedio Él sabía que si íbamos a Nueva Orleans Te ibas a dar cuenta que es un mentiroso No le creas nada a lo que me hicieron ¿Te equivocas? ¿Aquí estoy? Listo para ese enmascararte Arturo 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 Claro que iba a venir No me iba a perder tu cara cuando tu tía le cuenta a Victoria todo sobre ti Claro, a lo mejor esa mujer tiene más información sobre mi madre Ella siempre fue tan callada, tan reservada Nunca dijo nada Victoria Victoria, esa supuesta tía de Nueva Orleans no existe No le creas nada de lo que dice Bueno pues ¿Por qué no nos vamos? A mí me parece gravísimo que haya ensuciado el nombre de tu madre de esa manera Con tal de separarnos, Victoria Mi madre Perdóname Victoria A mí me hubiera gustado ahorrarte este dolor Pero creo que es importante Vámonos Ya vámonos, ¿no? Por muy doloroso que sea Quiero hablar con esa mujer Vamos ¿Cómo te sientes? Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ven acá Te las voy a dar Ay, qué bien Dame el bolso Estás toda linda Ten cuidado Estás toda linda Mis niñas Mis niñas Cállense, por favor Si todas me preguntan al mismo tiempo ¿Cómo les voy a responder, eh? Con cuidado, por favor Ay, ayúdate Con cuidado, mi reina Qué pena Hubiéramos querido ir a buscarte al hospital No, no No Por favor, niñas No pueden asomarse a la calle Aparte es mi culpa Yo no entiendo por qué me quieren tanto Porque tú no nos tratas como animales Y siempre tratas de defendernos de Ay, oigan, sepas ¿Qué escándalos es este? Parece un gallinero, hombre Otra vez me volvieron a despertar ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Oye, ¿qué te pasa, Lucy? ¿Es que acaso no ves a tu tía allá enfrente? ¿Es que acaso no la vas a abrazar? ¿Fuiste tú el que solicitó un informe financiero de tu padre? Fui yo ¿Por qué? ¿Ya enviaron el reporte de contabilidad? Ahí está ¿Sabes una cosa, Humberto? Tu padre estaba al borde de la bancarrota Incluso la casa donde ustedes viven Está como garantía de una deuda enorme Esto, Humberto, es una verdadera tragedia